Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera Reigns 2 Continuamos con la temporada, chicos, estamos en el mes de noviembre Y, bueno, tenemos en juego todo, tío, la Champions, la Premier, la Carabao Cup Hemos ido avanzando rondas En la Carabao Cup estamos ya, no sé si es en octavos de final o en cuartos Creo que cuartos, ¿no? Cuartos de final estamos ya, nos enfrentaremos al Western United No sé si lo veremos hoy, porque hay tantísimos partidos que no sé si llegaremos tan lejos Pero bueno, ahí está el Western United El Achape lo genera dos jornadas para cerrar la fase de grupos Es un momento pleno de victorias Y ganando la Atalanta en el siguiente partido seremos ya primeros, matemáticamente De hecho, con un empate casi que tan bien Y en la Premier, bueno, en la Premier creo que no estamos haciendo mala temporada Solo hemos perdido un partido contra el Arsenal Pero claro, el United ha ganado todos El United me saca 7 puntos porque los ha ganado todos No es muy normal eso Y no sé cuánto les durará la racha Pero si no para esa racha, no vamos a ganar Si no para esa racha, no vamos a ganar No dependemos de nosotros mismos para ser campeones, ¿eh? Y van solo 10 jornadas de liga Pero en este punto, a lo mismo, no dependemos de nosotros mismos Porque United nos saca 7 puntos Es una barbaridad que en algún momento Parará Bueno, mientras United va ganando su partido Nosotros nos tenemos que acoger a una simulación rápida Una simulación rápida que de verdad, que es terrible Es que me da una pereza tremenda, tío Mira, a mí me jode por los suplentes, ¿eh? Pero es que titulares, suplentes, es que da igual Es que puedo cambiar a todo el equipo y de repente ganar O puedo sacar a todos los titulares y perder Es que de verdad, no sé, tío Bueno, Birch A ver que está lesionado El sustituto evidentemente es Vive Con Mercado en punta Yo qué sé, tío Brighton, Riesos, vamos a ganar algún partido No Es que desespera, eh Es que desespera, eh Estamos en noviembre, ¿vale? Partidos en simulación rápida Brighton Southampton Leeds Watford Walls De 5 hemos ganado a los vuelos Y al Southampton Hemos ganado 2 de 5, tío Es que, ¿qué hacemos con esto, tío? En simulación rápida ganamos 2 de 5 Ganamos 2 de 5 Siendo mejores que todos Es que es muy difícil, tío Es que es muy difícil Perdemos el segundo puesto Y si el United gana Pues me va a meter más distancia todavía ¿Y qué hago yo? La pregunta es ¿Y qué hago yo contra esto? ¿Y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo contra esto? Es que no puedo hacer nada, tío Bueno, sí Simular visual Tengo los partidos Pero no voy a hacer eso Evaristo Cuevas 10 millones de euros Esto, espera Te voy a guardar la partida Porque a este Ojo, eh Al Evaristo Cuevas este Le vamos a sacar un buen dinero Me gusta que vendamos al jugador Porque tengo la plantilla bastante llena Y... Bueno Oye, pues hay que liberar, ¿no? Pero me decía Ir a pedir hasta 12 Hombre, si te pido 12 Y me vas a pagar 12 Por mí, perfecto, ¿sabes? Dos millones más que nos llevaríamos ¿12? 12 Perfecto, Evaristo Cuevas Vendido en 12 millones de euros Vale Bueno, ahora queda que el jugador acepte Vamos Si rechaza, no sé Lo he hecho del equipo Posible cambio de posición de Jackson No sé quién es este No sé quién eres Jackson No a Jackson Bueno, vamos a mirarte ese cambio de posición Mal potencial de este jugador Pues este jugador va a acabar en absolutamente nada Va a acabar en absolutamente nada Vale, quítame de aquí Vámonos al siguiente partido, chicos En la Premier League Es contra el Fula Yo qué sé Estamos en la misma que antes ¿Nos van a dejar ganar? Pues no creo No creo Pues no creo Voy a hacer cambios, ¿eh? Voy a hacer cambios Porque, mira, es que me da Me da bastante igual, tío Si es que no vamos a ganar Si es que no vamos a ganar, tío Si es que ya Me da muy igual Bueno, yo creo que hemos hecho Bueno, hemos hecho cambios suficientes Hemos hecho cambios suficientes, chicos Nos vamos a enfrentar al Fula ¿Vamos a ganar? No lo creo Hombre, hemos ganado un partido No lo voy a celebrar Porque al siguiente otra vez Vendrá un empate O vendrá una derrota O vendrá alguna historia Y perderemos puntos Todos aún no hemos ganado Góles de Illty de Viven Vale Vale, bien Algo es algo Pero, claro No nos vale ganar al Fulham Y empatar con el Brighton O ganar al Fulham Y perder contra el Crystal Palace Es que esas cosas no nos valen Bueno, hemos vendido Vale, 12 millones de euros Es buena venta Es buena venta Dale aquí, perfecto Y nos vamos al partido de Champions Este sí, importante Contra el Atalanta Estos partidos Sí son partidos de verdad Los otros son partidos Que, bueno Se lucha contra 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 el Azar Se lucha contra el Azar Aquí, bueno Aquí vamos a A jugar y a ganar de verdad Los partidos Supongo que van a llegar bien Los jugadores Aunque no han tenido Mucho tiempo de descanso Primero Porque ha quitado varios Segundo Porque tiene buena resistencia A casi todos Así que vamos a comprobarlo Pero nada Están todos bien Me ha quedado un poquito Irte otro poquito Están bien Están bien Estamos perfectos Para enfrentarnos al Atalanta En esta quinta jornada Del grupo de Champions Es verdad que podríamos Hacer algún cambio Es verdad que podríamos Hacer algún cambio Venga, vamos a hacer cambios Voy a poner al Witten El Witten de central Es un poco desastre Pero venga Vamos a poner al Witten Vamos a poner a Mulder A pie cambiado Bueno, a pie cambiado no Que está Gabila Podemos poner a Gabila A la derecha A Mulder en la izquierda A pie natural los dos Venga, vamos a quitar a Kovacs También Ponemos a Andrade Y arriba Podemos quitar Podemos quitar a Irte Voy a poner a Riveros Y en lugar de mercado Podría poner a Wilson Rotamos un poco ¿Por qué rotamos? Porque mira Realmente Estamos ya casi clasificados Nos vale un empate Nos vale un empate Así que No me voy a complicar aquí mucho Sacamos a los suplentes Que echen el ratito aquí Que lo pasen bien Que lo disfruten Y ya está Y nosotros a pensar En el siguiente partido Que ya veremos Contra quién es No hay ahora Kovacs Siguiente partido Que será contra Crystal Palace ¿Se ha quedado pillado el juego? Sí, venga Lo que es, tío ¿Se ha quedado pillado el juego, tío? ¿A qué viene? ¿A qué viene A 4 de junio de 2022 Que se quede pillado el juego? ¿Lo cuento? Esto os lo cuento Y no os lo creéis EA Sports Vale ¿Qué es lo último Que habíamos visto? La victoria contra el Fulham ¿No? ¿Habrá un guardado antes Bueno, después Un auto guardado Después del partido Contra el Fulham? Espero que sí Si no lo hay Pues evidentemente Ese partido contra el Fulham Se va a ganar sí o sí Ese partido contra el Fulham Está ganado ¿Vale? Está ganado Y ganado se va a quedar Como si tengo que repartir El partido 20 veces ¿Qué cositas? No deja el modo carrera siempre Vale El último auto guardado es este Supongo que este auto guardado Es después el partido contra el Fulham ¿Sí? Sí Vale Pues nada Pues a repetir todo esto Que no ha sido nada Simplemente hemos avanzado He hecho el 11 E íbamos a ir al partido Si me hubiesen dejado A ver Cuevas vendido en 12 millones Jackson Sí, Jackson Creo que también me había comentado Algo antes La rueda de la Bensa Vamos a pasarla Lo más rápido posible Y nos vamos al partido Contra el Atalanta A ver si a la segunda me dejan ¿Eh? A ver si me dejan Es que ya ni Ni para que el juego funcione bien Ni para que el juego funcione bien Vale esta gente Vale, venga Más cosas El ritmo Que sí Que mantendremos el ritmo Sí, sí, sí Venga, venga Sí, sí, sí Adiós Adiós Rueda de la Prensa Adiós Venga rápido Venga fuera 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 Vale, el 11 Más o menos Recuerdo los cambios que he hecho Vamos a revisarlos He puesto a Vivendi delantero Wilson en el extremo He sacado a Riveros He puesto también A Gabila en la derecha Con Mulder en la izquierda Luitel lo he puesto de central Y a quien más opuesto Y a Andrade en el central Dentro del campo Vale, creo que el equipo era este Creo que el equipo era este Están todos 100 de forma física Perfecto Ok, ya poner a Ponce Me parece quizás demasiado Poner a Ponce Por tren Me parece demasiado Así estamos bien Así estamos bien Ok Todo listo Ya no te quedas pillado Voy a cambiar las equipaciones Que siempre están con las equipaciones oscuras No lo entiendo La equipación blanca a ellos Ok Ya está Listo 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 Sí Partido contra la Atalanta Chicos Quinta jornada Fase grupo de la Champions Vamos a poner la victoria Vamos Que buen balón Ha puesto Gabilandes de la banda Y Viven Que marca El primero Vamos Qué buena Tío Pues venga Pues marcamos dos coles rápidos Aquí a la Atalanta Marca ahora a Wilson Oye Muy bien Chicos Al descanso 0-2 Viven y Wilson Han marcado Partido muy incómodo Para estar con bastantes suplentes Contra la Atalanta Sí Venga Vaya bola Metida Morata 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 No 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 Tío Voy a marcar ahora dos goles seguidos Gilson Tavares ¿Quién es Gilson Tavares? Venga Está buena Le han hecho falta a Mercado Tío Mercado es ahí Yo creo que podría haber pegado ya Mira dónde está Tío Buah Mira dónde está la falta Eh Precisión de falta Por favor Carpenter tiene 76 La podré clavar desde aquí Tío Pensaba que se iba a poner uno Debajo del palo Vamos Vamos Gol Gol Tío Que pensaba que había salido O algo Vamos Ahí ese gol de falta directa De Tyler Carpenter Eh Hostias Es que ha sido como raro ¿No? Y tampoco parecía que estuviesen celebrando Ni nada Hostias Que bueno Quiero ver replay Quiero ver replay Por supuesto A ver Hostias Se ha pegado al palo Y le ha metido el portero para dentro Bueno Pues ya está Gol de falta 2 a 3 Y por favor Que no nos vuelva a empatar la Atalanta Tío Tiempo de descuento Se ha acabado esto Eh Está fuera 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 Se ha acabado esto Se ha acabado esto Balón arriba 2 a 3 A la Atalanta Clasificado para octavos de final de la Champions Y como primeros de grupo Y se acabó Y se acabó Ha marcado Vivian y Wilson la primera parte Nos había empatado la Atalanta Pero Carpenter de falta directa Ha marcado el definitivo 2 a 3 Muy buena Muy buena Como muy buena Son esas dos derrotas consecutivas Del Manchester United Venga Bien Esto es lo que nos hacía falta De repente United da 3 puntos Me gusta eso Me gusta eso Claro que sí Vale Pues United de repente Se acerca a la clasificación Oferta a Argentina Argentina y Alemania Ya seleccioné de primer nivel Argentina yo no sé si tengo alguno No me suena a mi ningún argentino No me suena a mi ningún argentino No me suena a nada Bueno Crystal Palace es el próximo rival Es séptimo Joder Arriba de la clasificación Y ahora el partido que había pensado para jugar Porque es justo antes de enfrentarse al United y tal Y digo Venga Vamos a jugar este Y llegamos Bien Llegamos bien al partido contra el Manchester United Yo creo que voy a insistir aquí en Sí voy a insistir aquí en cambiar jugadores Y en llegar fresquísimos Fresquísimos al partido contra el Manchester United Porque va a ser un partido importante United está a 3 puntos Que ha sumado mucho en En el tramo inicial Es verdad que ahora de repente ha perdido 2 partidos seguidos Y nos ha beneficiado claramente Pero es un equipo que ha sumado Que ha sumado mucho Vale Un equipo que ha sumado muchísimo en el inicio de la temporada Y eso pues bueno Pues hay que intentar ahora Contrarrestarlo Como podamos Me voy a llevar a Kovac A Ir Y me voy a llevar a Mercado Y aquí al que vamos a poner a jugar Pues yo creo que vamos a poner a Pascual Voy a poner a Pascual Y me llevo Llevo a Iñaki Méndez Por ejemplo Incluso podría poner a jugar a Iñaki Méndez Que es delantero No sé Wilson de delantero Tiene 71 de tiro Ah venga 71 de tiro con Wilson Venga Con Wilson en punta Vale Suplentes Full suplentes Sí Sí Incluso Ponce en la portería Vamos a cambiar aquí La dificultad Y chicos Me voy a enfrentar al Crystal Palace Ojo que el último partido Everton me marcó 3 goles Espero que el Crystal Palace No me haga 3 Y yo espero Pues si puede ser Hacer 5 ¿Por qué no? Penalti de precisión Acabado También esperamos a que tire Crystal Palace Rienes 2 Chicos Bueno Vamos a ver que tal Partido Partido Bueno Que hay que ganar Y el Crystal Palace Que está arriba la clasificación Así que seguramente Haga cositas Qué buena esta Balón para Riveros Riveros Vamos No me lo puedo creer Tío Le ha rebotado el balón A Roldán No ha tirado Le ha rebotado el balón A él Que alguien me explique Qué es esto Que alguien me explique Qué es este gol Que alguien me explique Qué es este gol Vamos a verlo desde el inicio Lo primero Tira un balón Desde el centro del campo Y en lugar del juego Mandarme al Witten Que mide 2 metros Me manda a Pinto El lateral Y deja toda la banda libre Esto correcto Viene por aquí Este coge Y se pone aquí A levantarla Y le tira un balón Al espacio A la espalda de Pinto Que claro No estaba en su sitio Porque había salido Y aquí pues Pues ya me dirás Pues ha llegado aquí El paso atrás Porque Jackson No sé dónde va Jackson Porque el Witten Está viniendo con este El Witten está viniendo Con este Que tiene al lado Que tiene pegado ¿Dónde va Jackson? Dejando al otro Completamente solo No lo sé Es un gol que el juego Ha defendido completamente mal Y yo Yo aquí Poco podía hacer Yo aquí Poco he podido yo hacer aquí Porque primero Me manda Pinto Que mide 1,70 A ganar un balón para arriba Teniendo al Witten Que mide 2 metros Luego Le dan el balón A la espalda de Pinto Porque había salido mal Y Jackson encima Pierde la marca Sin ningún sentido Pues vaya gol Que me ha marcado Tío Es que no tiene ningún sentido El gol Tony Wilson Nada Vaya parada Vamos Para esa Madre mía Que tiro ha sacado Wilson Para empatar el partido Empatado con el descanso Hemos empatado ese gol Que ha sido un desastre Absoluto defensivo Esto que es cuadrado Sacar No se que es eso Que aparece ahí De cuadrado sacar Bueno vamos a la segunda parte Chicos Tengo que marcar Hay que marcar Y hay que repuntar eso Vaya Buena jugada esta Viene Carpenter Vámonos Que guadazo de tío Tyler Carpenter Por favor Que jugador Estaba ahí el pase de Wilson Pero No se porque No me he fijado He dicho No hay que pegarle con Carpenter Esta es de Carpenter He dicho tío Esta es de Carpenter Buen balón al espacio de Roldán Y vaya golazo Vaya golazo Venga píllala Píllala Zilesen Ojo esta Que mano ha metido Uy Venga ya Zilesen Tío que pesado Vámonos Iñaki Que bien Roldán Oye Lo de Zilesen En este partido Es espectacular Es espectacular Que buena Ya está Pinto Es escandaloso El partido Que ha hecho aquí Nuestro amigo Zilesen Es completamente escandaloso Es escandaloso La verdad lo digo Y sigue Y sigue Yo pensaba Que iba a pitar ya al final No pita al final Bueno Cuando quieras pitar ¿Quién es este? ¿Quién es este? Madre mía No sé quién es Pero la La ha luchado con su vida La ha luchado con su vida Bueno Pinta ya al final del partido Ya era hora 1-2 Ganamos al Crystal Palace Me encantaría ver Cuántos goles esperados Hemos tenido en este partido Me encantaría verlo En serio Me encantaría verlo Porque es espectacular Lo de Zilesen Es espectacular Lo de Zilesen Mira esta mano Que se saca abajo Este partido Estaba peligrosamente preparado Para que lo ganase El Crystal Palace A ver Goles esperados 5-2 ¿Por qué se ve tan mal? Tío ¿Quién pone estos fondos? 5-2 goles esperados 5-2 Madre mía Lo que ha sacado Zilesen 10 de valoración supongo A pesar de haber perdido 9-6 Bueno Mejor del partido Eso es evidente 9-6 Poco me parece Poco me parece Para el partido que ha hecho Vemos ahí cositas El United ha ganado su partido Bueno Me habría gustado Que hubiese perdido O por lo menos Hubiese empatado Porque así podríamos haberlo superado La clasificación Con una victoria En el partido Que tenemos ahora A ver Habéis marcado gol decisivo ¿Qué opinas del partido? Que hemos sido claramente mejores En su opinión ¿Los habéis subestimado? No No lo habéis subestimado No Hemos competido el partido bien Nos han marcado un gol En el que Ha fallado el juego La verdad Porque yo no he fallado Defendiendo Ha fallado defendiendo el juego Porque ha hecho Ha tomado decisiones Que no eran correctas Y Después Cielsen ha salvado Claro Cielsen ha salvado Una barbaridad Con esta victoria Nos ponemos segundos Bueno Seguimos segundos El 2 dejanos Igual en puntos El Chelsea está 2 por detrás El City con un partido menos Está 3 Y acabo de ver Que el City ha jugado Y ha perdido Perfecto Que los rivales Vayan perdiendo puntos Es perfecto ¿Qué pasa? ¿Tú por qué no has ido? Porque creo que La oferta llegó fuera de tiempo Puede ser Puede ser que la oferta Por este llegue a ser fuera de tiempo Bueno Visto lo que pone aquí el juego Voy a pedir 300.000 A ver si cuela Y si no cuela Pues no pasa nada tampoco 250 está Bastante bien Vale El City ha jugado A 3 puntos Estamos segundos Empatado con el Tottenham El Chelsea a 2 El City a 3 El Liverpool a 4 Y el United 3 por encima El objetivo Pues evidentemente Ganar al Manchester United Igualarlos en puntuación Porque es que si perdemos Ya otra vez Se distancian a 6 Si empatamos Bueno si empatamos Estarán a 3 Que no es muy lejos Pero hombre Yo creo que se puede ganar Es un partido que se puede ganar Porque ya hemos ganado Varias veces al Manchester United Y hay que intentar Repetirlo Los titulares están Completamente descansados Están tranquilos Relajados Y reservados todos Para este partido Que era lo importante Y que es lo que vamos a ver Ahora Voy a cambiar las equipaciones De verdad Esto de las equipaciones Yo sigo sin entrenarme De todas las equipaciones Sigo sin entrenarme Porque le ponen las oscuras Vale Bueno Birch sigue fuera Ha bajado de 90 de media Suele pasar cuando Suele pasar cuando Cuando te lesionas Que baja de media Y aquí No se si estáis viendo Supongo que si Y no estáis ciegos Están bastante cansados Los suplentes Están bastante cansados Los suplentes He hecho bien En jugar el partido Antes rotando Vale Bueno Aquí si que no voy a rotar A nadie Viven arriba Junto con Mercado Y sin más Chicos Rienes 2 Manchester United En el Commonwealth Stadium Hay que ganar Hay que hacerlo Chicos Hay que hacerlo Hay que ganar este partido Y hay que ponerse líderes En la primera ¡Uuuh! ¡Qué golazo ha metido Ir! Creo que también Se le ha comido un poquito David Gea Pero Nada Ir te está espectacular Ir está haciendo Una temporada increíble ¡Uuuh! El palo tío El palo vive De verdad ¡Qué jugada por favor! Nacho Mercado Ruiz Y Jacobs 2 a 0 Justo después de pegar al palo Estamos arrasando Al United Ojo está contra Ojo está contra Nacho Mercado El hueco para Roberto Ruiz Que estaba solo Pero cómo ha llegado Roberto Ruiz ahí No lo sé Pero mal que al tercero 3 a 0 En el minuto 31 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Viven dejándola para Nacho Mercado! ¡4 a 0! ¡Madre mía de bebida! Lo que le está cayendo al Manchester United Chicos ¡Hola! ¿Qué tal? Somos El nuevo líder de la Premier League 4 a 0 al descanso Vaya Paliza Le está cayendo ¡Qué bien! Bueno De rebote De rebote Lo he intentado una vez Nacho Mercado Lo ha sacado de Gea En la segunda No 5 a 0 ¡Ay! Lo que me ha cortado el árbitro Por favor Podría haber sido el sexto Perfectamente Bueno 5 5 al Liverpool 5 al United Bueno 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 Vaya temporada estamos haciendo Vaya temporada estamos haciendo Y no vamos mejor en la Premier Y no vamos primeros con distancia Porque la simulación rápida No nos ha dejado Pero madre mía ¿Qué temporada estamos haciendo? La Premier League Chicos Nos ponemos líderes Co-líderes Con el Manchester United Probablemente también con el Tottenham Que tiene que jugar También con el Tottenham Estamos ahí en el Co-liderato Chicos Buah Increíble Increíble Y lo dicho No está algo mejor Porque bueno Al juego le apetece Que empatemos contra equipos Que están en puestos de descenso Pero si no fuese por eso Seríamos ahora mismo Líderes en solitario De la Premier League ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Que nos va a durar una jornada Porque contra el Brentford No vamos a ganar Funciona así Funciona así este juego No vamos a ganar a Brentford Y probablemente Empretamos aquí el liderato Oye ¿Cuántos partidos llevo? Llevo el del Atalanta Llevo el del Manchester United He jugado contra el Crystal Palace Oye estamos casi en tiempo ya De ir dejando el episodio Lo que pasa es que no han sido muchos ¿No? Tres, cuatro, cinco partidos Vamos a hacer por lo menos El del Brentford ¿No? Vamos a hacer por lo menos El del Brentford Y con eso despedimos El episodio de hoy Vale El Brentford La última jornada ya De la fase de grupo De la Champions No me juego nada Jugarán ahí los suplentes Así que aquí pueden jugar Todos los titulares Lo que pasa es que Da igual que jueguen los titulares Es que mira Brentford No hay en esos Acabamos de meterle cinco a United Mira Me da igual que sea por un gol Me da igual que me hayan marcado dos Mira hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Me callo Me callo y seguimos Mercado 2 1 de Kovac Ganamos al Brentford 2 a 3 Mira Hemos ganado Ya está Ya está Ya está Hemos ganado Y con esto Sí que sí Ahora Vamos a despedir el episodio De hoy en el siguiente Terminaremos el mes de diciembre este Que es una locura Uff Brujas West Ham Barley Chelsea West Ham Tottenham West Ham ¿Qué pasa con el West Ham tío? Tres partidos tenemos contra el West Ham En 18 días Madre mía Que ¿Cuál es el último partido De la primera vuelta? ¿Cuántos quedan? Llevamos 15 Quedan 4 4 que son West Ham Barley Chelsea Tottenham Y el West Ham aquí Ya es el primero De la segunda vuelta Vale Vale, vale, vale Está muy bien Joder Y en enero Liverpool Leicester Si pasamos contra el West Ham En la copa Semifinales de la Carabao Cup Muchas cositas Muchas cositas Y la Champions Y la Champions Que estamos en octavos de final Que ya veremos Quien nos puede tocar como rival Chicos Dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!